Inició el segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y rabia 2015 en el sector canahuapana del municipio Sucre. Esta jornada la está llevando a cabo el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, el cual beneficiará a más de 200 productores del sector. En estos momentos estamos acá en la parroquia Moitaco, específicamente en el eje Canatroncón, la comunidad canahuapana, iniciando lo que es el segundo ciclo de vacunación en la parroquia Moitaco. El ciclo de vacunación que beneficia directamente a nuestro pequeño y mediano productor. Gracias al proceso revolucionario que lideriza nuestro comandante Nicolás Maduro, son políticas agrarias que ahora son dirigidas a los campesinos, a los pequeños y medianos productores. Estamos acá realizando directamente al campesino el proceso de vacunación que no cuesta ni un boliva, es de manera gratuita. En este municipio se vacunarán 8.000 animales, entre bovinos, porcinos, equinos, ovinos y caprinos, de manera gratuita, jornada que beneficia a muchos productores del sector. Agradecemos también a los agentes del Insight que se encuentran en estos momentos en nuestro fondo vacunando, y eso a nosotros nos beneficia, porque ya no estamos pagando nada, todo es gratis. Porque aquí por lo menos vacunar nos sale como en 12, 14.000 bolivares, que eso es una ayuda para nosotros. Se tiene previsto que esta jornada de vacunación se lleven a cabo hasta el 15 de diciembre a nivel nacional. Se le invita a los productores a que se acerquen a las oficinas del Insight en cada municipio, para realizarle su respectivo censo. En las cámaras, Jorge Sermeño y quien le reportó Andreina Martínez, Informativo Popular.